La última vez que fuimos a visitar Cabo Largo lo hicimos disfrutando su balneario con su naturaleza espléndida y en esta oportunidad quisimos hacer un recorrido a través de los sentidos con su gastronomía. Aquí el agrado de estar nuevamente con Laura en Cabo Largo. ¿Cómo estás Laura? Hola Luciana, ¿cómo estás? Un día maravilloso tenemos hoy y una propuesta que tiene Cabo Largo son los eventos. Contanos un poco. Sí, otra de nuestros pilares aparte del balneario son los eventos que justo estamos en una fecha ideal o alta que es entre febrero, marzo y abril que se realizan la mayoría de los sociales como bodas, 15 años, corporativos. Así que es un punto fuerte nuestro. La propuesta que tiene Cabo Largo es esta opción justamente, ¿no? Que bien remarcabas. ¿Poder hacer una presentación de productos, un corporativo, un evento pequeño o una fiesta multitudinaria? Exactamente, sí. Tenemos un lugar único como para hacer distintos tipos de eventos. Como vos decías, corporativos. Vienen muchos corporativos donde por ahí vienen a pasar el día de playa, luego hacen un fogón, después almuerzan o pasan todo el día hasta la cena, merendando, haciendo distintas actividades. Sí, es un lugar que da para hacer todo tipo de actividades. Cabe recalcar que ustedes siempre se adaptan a la necesidad y a la propuesta de cada cliente. Esa idea que ya tienen preestablecida o cada pareja para un evento o cada chica para un cumpleaños de 15, ¿no? Lo pueden hacer en la playa y ahora me comentabas detrás de cámara que van a adaptar el bosque. Sí, tenemos, como te comentaba, un lugar único donde tenemos distintos sectores, tanto la playa, para la gente que se quiera hacer una ceremonia en la playa, tenga ese ideal de casarse a la orilla del mar. Tanto eso, porque muchas veces, bueno, ahora ven el balneario armado con carpas y todo, pero, digamos, estamos todo el año trabajando y se puede realizar una boda o cualquier evento durante todo el año. No solo en la orilla, sino también tenemos el bosque, que, digamos, esta temporada, los casamientos que tuvimos en noviembre, diciembre, se han hecho muchas ceremonias en el bosque, donde, entre los árboles y la vegetación, es como que se da un ambiente como más privado y la gente, la verdad, le ha gustado mucho. Cabo Largo es un lugar diferente, es un balneario único en el sur de la ciudad de Mar del Plata, donde también la gastronomía es excelente aquí en Cabo Largo. Ahora nos vas a presentar a Nicolás. Exactamente, sí, tenemos una gastronomía única y, bueno, te presento a Nicolás Leguizamón, que es nuestro chef, que realmente es muy bueno. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias, Lucina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Nosotros tenemos varias opciones en las cuales podemos ofrecer a la gente diversidad de productos, diversidad de platos y diferentes estilos a la hora de realizar un evento. Nosotros contamos con una gastronomía moderna, en la cual aportamos también sabores clásicos a la hora de armar nuestros menús, pero también, como decías vos antes, tenemos la posibilidad de poder juntarnos con los clientes y elaborar los menús en base a la disposición que tengan ellos. Entonces, fusionando cualquiera de estos, podemos lograr un menú único, adaptado a cada uno de estos clientes, donde lo hace mucho más personalizado y más óptimo en cuanto a la experiencia de tener un evento en este lugar. Bien, hablando de experiencia, ¿cuál es tu labor profesional? ¿Cuál es tu currículum que podés contarles a la gente? ¿Por qué tienen que venir a elegir el menú que vos propones? Bueno, yo ya hace más de 15 años que estoy en el mundo de la gastronomía, soy docente, doy clases en algunas instituciones de Mar del Plata, trabajé en muchos lugares también, y lo que buscamos básicamente es poder darle una identidad propia a nuestra gastronomía, basada en productos frescos, naturales, de primera calidad, y en los cuales siempre vamos a estar abiertos a que los clientes también puedan con nosotros lograr, como dije antes, una experiencia. Porque nosotros lo que buscamos es eso, no solo que vengan a disfrutar de una fiesta o de un día o un corporativo, sino que esto sea una experiencia. Desde el primer momento en que se contactan con nosotros para poder averiguar sobre una fiesta, hasta el momento en que se realiza la fiesta y se termina, que sea una experiencia, no solo la realización de un evento. Es conectarse con los sentidos, no solo por el espacio, sino también a través de la propuesta gastronómica. Y tienen una degustación que viene incluida para que se queden tranquilos, que al momento del evento ya van a saber exactamente qué es lo que se va a consumir. Sí, como nosotros tenemos una variedad importante de platos y muchas veces la gente tiene dudas sobre qué cosas va a probar o qué cosas va a haber en el evento, lo que le proponemos es diagramar un encuentro en el cual le hacemos una degustación de todos estos platos para que las personas que vengan a este evento estén tranquilas y sepan con lo que se van a encontrar. Porque eso también es un factor muy importante dentro de la realización de un evento. Que sepan que se van a poder afinar esos detalles y conocer el paso a paso exacto que se va a dar en ese evento. Claro, la idea es esa, que puedan venir, sacarse todas las dudas y a su vez también que entiendan, en los últimos años cambia un poquito el paradigma, no es solo venir a comer, sino también el disfrutar, como vos decías, con el resto de los sentidos. Entonces, la idea es que visualmente los platos estén muy bien, que sean ricos, que sean sabrosos y que obviamente también la gente se vaya después y diga, bueno, la verdad que además de pasarla muy bien por el entorno del lugar, por la atención, por la comida sobre todo. Un deleite, como siempre, Cabo Largo. Muchísimas gracias, Nicolás. Y a vos también, Laura. ¿De qué manera se pueden poner en contacto con vos? Bueno, nos pueden contactar por Facebook, Instagram, acercarse acá a nuestro balneario, como para conocer el lugar, que estamos en las playas del sur, justo en la rotonda del Faro. Así que, bueno, espero que les haya gustado la propuesta. Y los invitamos a todos a que vivan la experiencia Cabo Largo. Exactamente. Los esperamos. Cabo Largo. Cabo Largo. Cabo Largo. Cabo Largo. Gracias.